Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das, me das la vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Perdóname Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te vea Por no darte más de lo que te vea Por amarte simplemente No me pidas hacer No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y quieres Olvíame Tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das, me das la vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Pero es imposible ya lo sé Que tan solo tú Serás Es imposible ya lo sé Perdóname 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 Gracias por ver el video.